La ley de creación de la agencia prevé que es un esquema de cogestión público, privado y académico y de cofinanciamiento público-privado. Es decir, que por cada esquema de financiación que pongamos en marcha en Río Cuarto o en cualquier lugar de la provincia, por cada peso que pone el sector público, el privado debe poner un peso. Con lo cual, convocar al sector empresario comprometido de Río Cuarto para que desarrolle un acompañamiento con la agencia en lo que se llama el cofinanciamiento, es un objetivo que nos hemos impuesto y que realmente vamos a llevar a cabo en el corto plazo. La posición de tener a la universidad sentada en la mesa del directorio de la agencia, de la misma manera que la Universidad de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, es porque en todo el tema de emprendedorismo e innovación, la investigación de las universidades es un tema relevante y que nos importa seguir de cerca. Con lo cual, la Universidad de Río Cuarto que tiene desarrollado internamente una posición importante respecto al emprendedorismo e innovación, vamos a ir estrechando vínculos, desarrollando proyectos en conjunto para cumplir la misión que nos impone la ley.